vamos aquí estamos entrevistando al pato al pato aquí le va a mandar un saludo a todos los suscríbete a todos los suscriptores de youtube hola pato cómo estás él está mandando un saludo estamos aquí en billings billings montana hoy está mandando saludos ahí para todos en billings montana aquí estamos aquí en el restaurante el restaurante de cracker barrett entonces aquí está mandando un saludo aquí anda buscando a su pata looking for your girlfriend novia el pato está buscando no a this boy no the growth the other ya está buscando a su pata entonces este aquí manda unos saludos manda saludos por favor saludos cuac cuac está mandando saludos ahí escuchen por ahí el pato ahí va mire qué tal se cuadra se cuadra miren qué tal se cuadra el pato este pato si es este ido el pato ahí está el pato miren país a ver platícanos algo o anda buscando a su chica a ver a ver a qué tal se cuadra parece parece alguien que veo por ahí en los en los comentarios y allá cuando a su agua la y mira iba el pato hola pato cómo estás saluda nos mandó tres saludos por ahí por favor quiere mandarle un saludo el pato por ahí a las chicas ahí saluda voy voy camán voy a dónde va a ser a que te hace cuadra que te hace cuadra el pato lo que es bella la naturaleza aquí jamán voy lo que es bella la naturaleza vean el pato ahí feliz el pato ahí ya se va diciendo buscando su chica el pato así que un saludo para todos ustedes que están por ahí detrás del matocho saluda por ahí el pato que está ese cuadra pues él es el varón anda buscando a su chica aquí el el pato aquí estamos en billings montana entonces aquí está esperando ahí vamos a apenas vamos a comer por acá entonces éste vamos a comer vamos a vamos aquí en barres barret en kirk barret pues vamos a comer por aquí y aquí estamos entrevistando al pato aquí como ven aquí miren el pato anda comiendo y que anda pato cómo estás mandarle un saludo a todos los suscriptores a todos los suscribes de de ahí de giro masareos ahí recuerden activen la campanita y ahí tienes sueño miren cómo cambia anda desvelado el pato yo pienso que hace muchos en vivos mire era que te cambia el ojo mira me está haciendo ojitos o qué onda mire en el que te cambia su ojo y el pato ahí mire anda pato estás haciendo pato ahora ok ok pato bye 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 pato bye bye